Este 25 de junio se dio inicio a la tercera fase del programa de educación alternativa y especial, dice Maestro en Casa, donde en Santa Cruz hay 240 estudiantes con discapacidad grave y muy grave que se benefician con atención individualizada según su necesidad. Que me están, una ayuda que me están dando. Yo no quiero dejarles sin estudio. Siempre he querido hacerles estudiar. Me he arrastrado tras de ellos porque no quería separarme de ellos. Por favor, señores, ayúdenme hasta el último, que ellos salgan al proxional. Después del proxional, ellos ya pueden vivir algo. Pues vamos a trabajar, vamos a ser parte de estos procesos que se inician hoy, la tercera fase, para que estos procesos educativos lleguen de la manera más oportuna a las necesidades que tenga cada uno de los estudiantes. vamos a trabajar con todas las dificultades, con todos los desafíos. Vamos a trabajar con todo amor en equipo. Ya estarían las líneas concretadas. Ya nos dice qué es lo que debemos hacer. Y ahí es donde estamos llamados las autoridades para hacer de que esa política educativa que está en el marco de norma, lo pudiéramos concretar. Ese es nuestro objetivo. Y en ese marco, el objetivo en este caso de este programa, el objetivo para que tengamos bien claro, es que creamos nosotros, ustedes las maestras y los maestros, van a crear condiciones para que las personas con discapacidad grave y muy grave tengan ese derecho a la educación.